La semana pasada se vino Paula a vivir conmigo. ¡Qué quilombo! Dice que dejo todo desordenado, que le uso la toalla y se queja porque me olvido de levantar la tapa del water. Ella quiere escuchar música electrónica todo el día y yo para lavarropa ya tengo el de la terracita. Ella me cuida los muebles y yo le cuido los discos. A ella le gusta comer suela y a mí me encanta la carne bien jugosa. Y lo más increíble, pide el fainá bien grueso. Debe ser la persona en el mundo por la que el fainá no se hace todo de orillo. Mis amigos me preguntan qué le veía a esta mina y justamente cuando la veo así recién levantada entiendo. A ella le gusto yo, a mí me gusta ella.